Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan Duque y de nuevo les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a ver una reacción sobre un fragmento de una película del 2007 y es Shrek III. En esta película tenemos grandes actores, pero esta vez nos vamos a dedicar a ver actores secundarios. Así que no siendo más, allá vamos. Bueno, aquí como se dan cuenta corte un pedazo que tiene musicalización, tiene los recuerdos del hombrecito de jengibre, pero es por derechos de autor, no me culpen, por favor. Vamos a continuar viendo este doblaje en inglés. ¿No sé dónde es Shrek? What I mean though, I'm the guy Tampoco en lavar It's enough Shrek went on to bring back the next heir Oh He's bringing back the next heir No Hulk, get rid of this new king Right But bring Shrek to me I have something special in mind for him You'll never fall for your tricks Oh boy Bien, tenemos acá una gran obra y lo importante es que hay un montón de personajes, cada uno tiene su historia aparte y obviamente acá el reto está en que los actores de voz no solamente van a tener que hacer una interpretación, sino que tienen un recorrido, un trasfondo psicológico de cada una de sus historias. Por ejemplo, acá tenemos al hombrecito de jengibre que es muy diminuto, es muy tierno y tiene una voz tierna, pero a la vez trata de sacar una personalidad muy valiente en este grupo podríamos decir que es un líder, entonces el actor de voz tiene que representar todas esas cosas al mismo tiempo. Tenemos aquí a Pinocho también que maneja esa lógica de una manera impresionante, la verdad es que yo no entiendo ni siquiera en español qué es lo que dice o cómo funciona esa lógica, pero él está buscando de cierta manera no decir mentiras para poder salvar a Shrek, para poder salvar a sus amigos y también me parece muy retadora esa escena para ese personaje porque tiene que conservar cierta seriedad, al mismo tiempo un poco de ingenuidad y al mismo tiempo un poco de diversión, pues dar ese toque cómico. Me encanta también cómo Rupert Everett realiza este personaje de El Príncipe Encantador. Es una voz muy sensual, es una voz cautivadora. Cierto, no sé, de pronto a ustedes les da risa cómo lo hago yo, pero cómo lo hace este personaje es magnífico y obviamente son cosas que queremos ver también cuando lo trasladan a las versiones en español. Finalmente tenemos a uno de los tres cerditos, en este caso es Heimlich y es el que finalmente se desespera con la lógica, con el enredo que está diciendo Pinocho y lo más interesante es que tanto Heimlich como Pinocho los dobló el mismo actor de voz, que es Cody Cameron, una gran, gran actuación y vamos a ver si este mismo reto se traslada también a la versión en español, aunque les puedo adelantar que en la versión en español estos dos personajes no los dobla el mismo actor. Así que no siendo más, vamos a ver la versión en español latino. ¿Dónde están Shrek y Fiona? Esos nombres no me suenan. Yo, ni Moise. Escuchen, monstruitos, mejor cooperen con el nuevo rey de muy, muy lejano. De lo único que serás rey es el reino de los estúpidos. Garfio, sí. Llegó tu hora, galletita. Ahora sí cantarás. No puedes mentir. Dime, marioneta, ¿dónde está Shrek? Bueno, yo no sé dónde no está. ¿Estás diciéndome que no sabes dónde está Shrek? No sería inexacto suponer que no podría dejar de decir que no es casi parcialmente incorrecto. Sí sabes dónde está. Ah, al contrario. Definitivamente diría que rechazo la idea de que sea posible, con cierta falta de improbabilidad... ¡Basta! De que sepa o no sepa dónde, a lo mejor no esté. Y si en verdad ahí no estuviera. Y aunque no estuviera donde yo no sé que estaba... ¡No! Quería que no estuviera con certeza dónde no está... ¡No, basta! Shrek fue a buscar al heredero de la corona. Fue a buscar al heredero. ¡No! Garfio, deshazte de ese nuevo rey. ¡Sí! Y trae a Shrek vivo. Tengo en mente algo especial para él. ¡Él jamás caería en tus trucos! ¡Ay, no! Bueno, ya vimos la versión en español latino y la verdad es que nos damos cuenta que estos actores hicieron un gran trabajo. Tenemos aquí a Ricardo Tejedo, quien es el que interpreta a Encantador. Y la verdad es que trasladó todas esas cualidades de la versión en inglés, de su voz, de la voz de este personaje en inglés, a la versión en español con una voz encantadora, una voz seductora, pero también amenazante. Es un personaje al que nunca se le puede decir que no. Tenemos aquí a Eduardo Garza, que hace una interpretación de Pinocho muy, muy buena. Y lo que hace es imprimir en ese personaje, que realmente es un niño, la voz de una persona muy infantil, pero a la vez una persona que es sabelotodo, que es quisquillosa, es una voz chillona, que la verdad es que nadie se la aguanta si hablara mucho, cosa que le pasó a Heinrich, y nos pudimos dar cuenta en la escena. Toda esta lógica, todo este enredo, además de la voz, logran darle ese toque que finalmente hace que Heinrich explote al final y revele qué es lo que está haciendo Shrek. Entonces me parece genial cómo lo hizo Eduardo Garza en esta escena. Y también me parece muy importante el trabajo que hizo Jesús Barrero como el hombrecito de jengibre. Ahorita hablábamos que este personaje, si bien es diminuto, tiene una voz que es muy tierna, pero a la vez que es amenazante. Ayuda a que este personaje logre sobresalir y logre liderar todo este grupo. Y me encantan estos dos extremos de este personaje porque al principio dice de lo único de lo que será rey es del reino de los estúpidos, ¿cierto? Pero lo dice de una manera muy, muy fuerte, de una manera agresiva. Y ya luego cuando a él lo amenazan, ahí sí empieza esa forma tierna, de esa forma en la que ya se escapó en su mundo y empieza a cantar ping-pong, es un muñeco, todo este tipo de cosas. Un personaje muy, muy bien elaborado. Y ni qué decir de Moisés Iván Mora, quien realiza la voz de Heinrich. La verdad es que habló muy, muy poco, pero dentro de lo que logró hacer, logró expresar esa explosión, esa impaciencia de todo lo que estaba pasando, de lo que estaba diciendo Pinocho. Y bueno, como decimos en Colombia, de haberla embarrado, de haber metido la pata. De nuevo, como hemos hecho en videos anteriores, vamos a mirar la parte de traducción de diálogo más adelante. Por ahora les dejo el puntaje que le asigno a este doblaje de español latino de Shrek el Tercero. ¿Dónde están Shrek y Fiona? ¡No me suenan esos nombres! ¡No, no suenan! Os sugiero, bichos raros, que colaboréis con el nuevo rey de muy, muy lejano. ¡Tú de lo único que podrías llegar a ser reyes de los tontos y estúpidos! ¡Tercio! ¡Bien! Te haré cantar, galletita. ¡Ya estás cantando! ¡Pastelitos con limón son más buenos, son más buenos, pastelitos con limón son más buenos que un pollo! ¡Tú no puedes mentir! Cuéntame, marioneta, ¿dónde está Shrek? ¡Ay! La verdad es que no sé dónde no está. ¿Significa que no sabes dónde está Shrek? No incurriríamos en inexactitud al suponer que yo no podría no decir que eso es o no es casi en parte incorrecto. Luego sabes dónde está. ¡Todo lo contrario! Es posible que en cierto modo no me vea en disposición de negar la idea de que bajo ningún concepto y con toda su carga de incertidumbre yo pueda o no saber dónde no está Shrek con toda probabilidad. Eso siempre que no esté donde no está, incluso si no estuviera donde yo creo que no está, eso significaría que yo no tuviera dónde estaba con seguridad. ¡Ya no aguanto más! Shrek se ha ido a buscar al nuevo heredero. ¡Oh! Se ha ido a buscar al nuevo heredero. ¡No! ¡Garcio! Extermina a ese nuevo rey. ¡Bien! Y quiero a Shrek ante mí. Tengo algo muy especial reservado para él. ¡Jamás caerá en tu trampa! ¡Ay, madre! En esta versión, Armando Carreras, quien interpreta a Encantador, hace también muy buen trabajo. Me gusta mucho la sutileza como maneja esa voz. Trata de volverla un poco sedosa, un poco peligrosa. Me parece que hizo una excelente interpretación. Y también Alex esta de ella, quien es el que hace al hombrecito de jengibre, sigue siendo tierno, sigue teniendo esa ternura, pero también como algo por allá adentro que uno dice, este es peligroso. Pinocho, quien lo hace, Juan Miguel Valdivieso, también hace un excelente trabajo. Le imprime todas esas cositas, esas sutilezas que estamos buscando en la voz con este personaje, su apariencia física. Pero me faltó algo y es que parecía que estuviera leyendo un libreto. Y la verdad es que este diálogo es muy complicado. Y quizá por leer todas estas líneas que son complicadas, dejo un poquito rezagada la parte de la interpretación, de la dinámica de la voz. Entonces la escuché un poquito plana, pero en general muy buena actuación también. Y también me encantó la forma como estaba hablando el cerdito, que lo interpreta Miguel Marquillas. No solamente porque demostró que estaba exasperado por lo que estaba diciendo su amigo, sino también porque le dio un acento diferente al español. Cuando comienza a hablar, nos damos cuenta que él dice schreck, él dice el heredero. Le pone un acento extranjero que se nota mucho. No sé realmente cuál es el acento que le habrán puesto, probablemente de Alemania, probablemente de Suiza, de un país nórdico. Pero hace muy buen trabajo. Me dejó con ganas de seguir viendo schreck en español castellano. Hay otra cosa que me pareció muy curiosa y es la forma como los españoles pronuncian schreck. Algunas veces lo hacen de una manera muy fluida. El personaje, por ejemplo, encantador, lo dice schreck al principio, luego le dice schreck. Pinocho también le dice schreck. Algunas veces le dice schreck. El personaje del cerdito sí lo dice con su acento schreck muy, muy marcado. Me parece curioso eso porque en España pensaríamos que en el doblaje ya estaría estandarizado el nombre. Y la verdad, un actor de voz debe practicar este tipo de cosas para que siempre suene igual. Pero sí se nota que en algunos momentos varía. Y en cuanto a la traducción, hay unas cuantas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, cuando encantador les pregunta dónde están schreck y fiona y el hombrecito de jengibre dice no me suenan esos nombres. En el español castellano, los dos cerditos responden nein, no suenan. Y ya vimos anteriormente que a estos cerditos les dan un acento como alemán, un acento diferente. Mientras que en el español latino dicen ya, ni moiz. La verdad, no entiendo qué es lo que están diciendo ahí. Por lo menos en el español castellano parece tener un poco de sentido, pero en el español latino no. Y la verdad es que no entiendo a qué se están refiriendo. Por ahí en una página de internet vi que lo que están diciendo es sí, ni maíz. Pero cuando yo lo escucho, no me suena para nada a maíz. No sé qué es lo que estarán queriendo decir. Por favor, si saben, déjenlo en los comentarios a ver qué es lo que está pasando ahí. Otra cosa es cuando encantador le dice En español castellano lo traduce muy bien de una manera despectiva porque freaks en inglés es una palabra despectiva. Lo traducen en español castellano como Os sugiero bichos raros que colaboreis con el nuevo rey de muy, muy lejano. Y en español latino se tomaron la libertad de cambiarlo un poco quizás porque la audiencia de pronto es más juvenil o está menos acostumbrada a este tipo de comentarios o por este tema de bullying que está ocurriendo tanto a nivel mundial. Entonces decidieron traducirlo como Monstritos. Suena demasiado tierno. Lo saca un poco del personaje porque realmente este personaje no es muy carismático. Pero esa es la traducción entonces que tenemos en español latino. También podemos ver cuando el hombrecito de jengibre le dice En español latino lo traducen muy bien de lo único que serás rey es del reino de los estúpidos. Mientras que en español castellano aunque lo traducen bien le agregan algo más, la verdad no está ni bien ni mal, es algo muy subjetivo. Y es tú de lo único de lo que podrías llegar a ser rey es de los estúpidos y de los tontos. En el guión original no vemos que mencionen nada de tontos pero de pronto por temas de sincronización de labios decidieron agregarle esto. Porque ya vemos que la traducción no fue muy cercana al inglés a pesar de que conserva la connotación original. También tenemos a Garfio cuando va a amenazar al hombrecito de jengibre y él le dice Avast es un término que se utilizaba mucho en la navegación, sobre todo en la época de los piratas. Y lo que quiere decir es quédate quieto cuando estás persiguiendo a alguien, quédate quieto. En español latino no hicieron eso ni en el español castellano sino que lo cambiaron en el español latino. Lo pusieron como llegó tu hora galletita, ahora sí cantarás. Y en el español castellano hicieron algo que a los que hablamos, a los hispanohablantes no nos gusta y es cuando repiten palabras se vuelve cacofónico porque lo hicieron como te haré cantar galletita. Y como está tan pegado dentro de muy poquito tiempo, la verdad es que no suena bien. Entonces habría optado por una traducción completamente diferente. Yo lo que habría hecho es dejarlo muy parecido al español latino. Quédate quieta galletita, ahora sí cantarás. Entonces ahí podría conservar ese avast, ese toque un poquito rudo que tiene la versión original en inglés y al mismo tiempo habría hecho el resto de la traducción como start talking, ahora sí cantarás. Y finalmente algo muy curioso y también algo muy evidente en cuanto al aspecto de traducción es cuando al hombrecito de jengibre lo van a comenzar a torturar. Vemos que en cada versión hay una canción diferente y esto se debe a cada cultura, a cada referencia. Todas las regiones, todos los idiomas tenemos unas referencias diferentes. Cada una de estas canciones nos evocan cosas completamente distintas. Y precisamente por eso lo eligieron en cada una de las versiones. Cosa que me parece que es un punto adicional porque no estamos dejando a la canción como tal en inglés sino que estamos tratando de localizarla, llevarla a la cultura específica, a la audiencia específica en cada una de las versiones que vemos, tanto en latino, en castellano como incluso en el inglés. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Acabamos de reaccionar a un pequeño fragmento de la película Shrek 3. Recuerden dejar sus opiniones sobre esta reacción y también sobre esta película en la sección de comentarios. Me encantó tenerlos acá conmigo. Recuerden darle un like a este video y también suscribirse a mi canal para que sean los primeros en ver los próximos episodios. Así que no siendo más me despido. Chao, chao. Chao.